¡Hola We Lovers! Soy David Vázquez y esta es una cata más de la Mesa del Conde. Hoy disfrutaremos de un vino de Madrid. Este, el Viña Bosquera de Bodegas Andrés Morate. Una bodega que se encuentra en la subzona de Arganda, en la zona sur de Madrid, y que ya está muy cerca de la zona de La Mancha. Nos vamos a encontrar que es un vino ecológico, orgánico, de las variedades Moscatel de Granado Menudo y Airene. Esto seguramente nos recuerde a un vino de La Mancha, de los buenos vinos de La Mancha blancos, porque es una variedad muy interesante, que es la característica de la zona de La Mancha. Así que sin más, ¡vamos a qué tal está! Pues visualmente, muy bonito, un amarillo pajizo, nada oxidado, está perfecto, joven. Es de 2022, o sea que es casi del año. Muy, muy, muy bonito. El lagrimal medio, ahí está, y la verdad es que me está gustando bastante lo que veo. Aromáticamente, pues simplemente ya a copa parado encontramos unos toques florales muy buenos, una flor de azar, una flor blanca, muy atractivo. A lo mejor un poquito más de heno, una hierba. Y cuando la abres es que es de verdad, es de auténtica frescura, me encanta como huele. Riquísimo. Y ahora en boca. ¡Wow! ¡Qué rico está! Esa glicerina que aparentemente no estaba muy presente visualmente, se te pega, tiene bastante, te se pega el paladar, te está haciendo salivar, te está haciendo recordarlo continuamente. Tiene una acidez muy buena, muy ajustada, con un grado alcohólico medio, ligerito, doce y medio, o sea que está muy bien. ¡Mmm! Es que te queda ahí, te queda en el paladar y es largo, es muy profundo, me gusta. Es un vino... ¡Wow! ¡Delicioso! Gastronóricamente, pues este vino me parece casi en todo terreno, es un vino que lo tomas solo y es verdad que te puede pedir acompañamiento, pero acompañamiento ligero para un cóctel, ¿no? Pues un canapés, un poquito de jamón, un poquito ligero, muy rico, cualquier cosa así, quedará fenomenal, porque la verdad funciona muy bien. Ya creo que si le ponemos algo más fuerte, puede derrapar un poco con queso, fantástico. Si yo tengo que valorar este vino, la verdad es que me está encantando. Es verdad que puede ser un vino de esos que ahora dicen que son vinos para mujeres, es ridículo porque no hay vinos para hombres, no hay vinos para mujeres, hay vinos que te gustan o no te gustan. Y este a mí, os digo, es un para mí paladar, perfecto, cinco copas que me encanta. Va directo al Olimpo de los Vinos. Pues ya sin más, me despido, este vino me ha gustado mucho, si os gusta este tipo de contenidos, este tipo de vídeos, pues os vamos a pedir que nos ayudéis con dándole el pulgar para arriba, un me gusta en YouTube y en otras redes sociales, nos ayudaréis a llegar a mayores audiencias y poder compartir mejor el mundo del vino. Si queréis recomendarnos algún vino de Madrid, pues por supuesto, aquí abajo en los comentarios os os leemos, hay vinos de Madrid que seamos muy buenos, muy interesantes y por supuesto, si queréis estar enterados de todo lo que hacemos relacionado con la gastronomía, es decir, vino, restaurante, recetas y por supuesto, vinos, pues darle a la campanilla y suscribiros. Sin más, me despido, soy David Vázquez, salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!